¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video de otra estúpida serie con Dan y con Loen. Vamos a ver... ¡Oye! ¡El aspersor! ¡El aspersor! ¡Sácale el relleno a la piñata! ¡Sácale el relleno! ¡Sácale el relleno! Loen, tú y yo vamos a ir al Nether. No sé si nos acompañas, Dan, o... ¡Sí! ¡Vamos! 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 No se muevan porque no sé cómo vayas a salir. No, no. Ha salido. Nunca he ido a la... ¡Oh! ¡Eso madre! ¡Vámonos! ¿Wtf? Tengo yo un bust y eso. ¿Wtf? ¡Órale! ¡Órale pues! Aquí tenemos varias coordenadas de... No, de hecho ni me toca. Varias coordenadas de... ¡No, que no! ¡Ah, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Ay, güey! ¿En ese perro? Yo me voy a esconder acá por... ¿En ese perro? ¿Al primero o al de 100, 120? Oye, no regresa la de esas. ¡Vámonos! ¡Muerto! Bueno, ya lo maté. Sí, 120. ¡Vámonos! ¿Dónde está? Perfecto. ¡Vámonos! Nosotros vamos a buscar, Perrugas y Blaze Yo no voy a ir Hay un negro ahí Qué racista, wey Qué mierda Ahí viene El idiota se cayó, ya no hay nada Vale, wey, blaze, blaze LOL Me asustó, wey Y Blaze, vamos Me asustó Aguas, wey, porque unas caídas así están Medio del check Abajo Yo no le hice nada ¿Quién hizo el hoyo? No, ni mergues Mata el Blaze Vamos a llevarnos esta arena también A huevos Pues ya tenemos igual Eh, ah sí, está el Keep Inventory Uh, buenísimo El Hared fue el último que puso Adiós Algún spawn de Blaze por aquí Dale 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 No se sorno Esquivando como en el pujo Ok, ninguna varita de Blaze, ¿tú agarras una? Ninguna Nada Nada Esperar a que salgan Vamos a hacer el return Hay que hacerse un poquito para detrás Vanse para detrás Vamos a... Estoy viendo que nos vamos a caer por aquí ¿Ya salió? Vamos Vamos Toma perro Toma Toma LOL El Blaze mató El Blaze mató a LOL El Blaze mató a LOL ¡Ah! ¡Verte pues! Toca para aquí Ah, va ¡Ah, aquí otro spawner! ¡Lol! ¿Te ayudo? ¡Si! ¡Lol! ¡San muchos, verdad! ¡Lol! ¡Has salido un esqueleto aquí! ¡Ahh! ¡Ay! Esqueleto muerto ¿Uno muerto? No, me quedé mal. No me llego a quedar mal. Vamos, aquí no había salido ninguno. Ahí había salido. Yo tengo una varita. ¿Tenemos que ponerle alguna con saqueo? No, pero acá hay dos. Vamos. Dos. Tengo cinco eh. Aguas con el... Los Blaze acá ven. No traigo ni. Buena. ¿Cuántas varitas tienen? Ah... Dos men, no me han saltado nada. ¿Dos men? Yo tengo ocho. ¿Nos vamos? Ah, con esas ya llevamos diez. Vámonos, vámonos, vámonos. El problema es ¿por dónde nos vamos? Ah, por aquí. Por aquí, por aquí. ¿Sí? Saltamos, ¿se acuerda? Oh, ya. No. No, no, no. No, no. No, no. y ahora si, pero hay que quitar esta piedra de aquí si, quítala y ponemos esta ay, es que me confundí pensé que habían puesto de esta tierra aquí no, ¿por qué camino lento? porque eso es Southstone ¡vamos! ¿qué hay en tu peguín? dale pinche imbecil dale, venga ese perro venga ese perro venga ese perro lo que tienes escondido es que no vas a ver es que no vas a ver ya hice esta cosa la pongo ya en... ¿ya la hiciste? ¿hiciste dos o una? ¿hago dos? si ok con dos digo que está bien y las ponemos acá a los lados de la mesa por aquí por este lado por este lado ¿sí? si carnal si carnal sacáelas de acá o no? si ok no sé dónde quedó se desaparece ¿dónde pongo el cofre? tipo acá a la esquina tal vez ahí le pongo las botellitas pero mejor rellenas de agua un poco a ver voy a mi casa voy a dejar cosas y luego ya... ¿tienes espacio en el inventario? si si rellenas de agua y métalas al cofre ¿cuántas botellitas? hasta aquí dejamos el... 15 hasta aquí dejamos el episodio ¿no? yo creo que ya cuántas llevamos casi 20 ¿está bien? entonces nos vemos la próxima se cuidan hasta luego es por ver a ver cuándo vamos a matar dragones